Hola, hoy vamos a hablar un poquito de dobles cuerdas Les propongo el primer ejercicio Tocar en el re y el la Primer dedo en el re, mi Cuarta justa Tercera menor, fa sostenido con la Fa con si natural, cuarta justa Do natural con sol, cuarta justa Tercera menor, la con do natural La con re, cuarta justa Lo repito aquí, cerca, mi con la Fa sostenido con la Si con fa sostenido Sol con si Sol con do natural La con do, la con re Tenemos La cuarta siempre parar Y siempre conectamos por ahora con el arco Una vez así Y ahora lo hacemos con vibrato Sintiendo bien la cuarta Sintiendo bien la cuarta Este ejercicio ayuda mucho a la afinación Porque tenemos el intervalo Son siempre cuartas justas Y terceras menores Y terceras menores Fa sostenido con la Sol natural con si Esa es una tercera mayor Y tercera menor la con do natural Y después hacemos todas las variaciones dentro de esas notas que queramos Hacemos la escala en tercera si quieren Fa sostenido con la En cuarta En cuarta Espero que les haya ayudado Nos vemos Nos vemos